Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denys y en el vídeo de hoy, como veis, estamos una vez más en un directo haciendo una tier list y seguimos clasificando cómo han jugado los jugadores que han sido seleccionados en un pick del draft en esta última temporada. Ya hemos hablado de los jugadores que han sido seleccionados en el pick 1, 2 y 3 y ahora llega con los jugadores en activo en la NBA que han estado en esta temporada 2022-2023 jugando y que han sido seleccionados con el pick número 4 del draft. Aquí hay un par de jugadores que entran por los pelos porque Tristan Thompson literalmente no tuvo contrato en todo el año pero entró en los Lakers para los playoffs y llegó a jugar un poco en los playoffs así que bueno, lo vamos a meter. Y Cody Seller también con Miami entró al final de la temporada, no había jugado en todo el año pero formó parte de los Miami Heat y de hecho formó parte de un equipo que llegó a las finales de la NBA y aportó algunos minutos en playoffs así que lo incluimos también. Y una vez más, nada se asemeja al pick número 2 del draft donde solo había 9 jugadores en activo. En este pick número 4 tenemos 12 jugadores en activo, aunque 2 como decía, un poco por los pelos. Y nada, vamos a clasificar a estos jugadores en función de cómo han jugado en esta última temporada. No hablo de su carrera, no hablo de su legado completo ni mucho menos, sino de aquí, bueno, Westbrook y Chris Paul serían dos de los más arriba. No, vamos a hablar de cómo han jugado en esta temporada en particular únicamente. Vamos a empezar con lo más fácil, como decía Tristan Thompson, literalmente entró en los Lakers para los playoffs y jugó un poquito. Tuvo unos cuantos minutos buenos defendiendo a Jokic, muy bien Tristan Thompson, pero a día de hoy es un analista de ESPN que tuvo contrato a final de temporada porque es colega de LeBron James y necesitaba un pick más. Así que sí, lo vamos a poner de último. Vamos ahora a hablar de algún jugador de verdad. Voy a poner de entrada, luego ya veré si lo bajo, pero voy a poner bien arriba a Jaren Jackson Jr. en el top 3. Pues estamos hablando del jugador defensivo del año. Un jugador que además este año ha pegado una evolución ofensiva también, tira de 3, ha mejorado un poco su capacidad de anotación interior. Es muy, muy buen jugador. Tiene un problema tremendo con las faltas, comete demasiadas faltas y es muy frustrante a veces. No es un buen reboteador, pero es uno de los mejores intimidadores de la NBA o el mejor taponador de la NBA. De hecho, es versátil a nivel defensivo también y eso, teniendo en cuenta su defensa, es muy difícil bajarlo en el top 3 aun si a nivel ofensivo es inferior a alguno de los jugadores de esta lista. Ya veré si lo pongo de 3, de 2 o incluso de 1. No lo había pensado, pero hasta puede que esté de 1. Ya veremos, ya veremos cómo avanza esto. Vamos ahora con algún jugador intermedio. Patrick Williams. De entrada lo voy a poner aquí. Luego ya veremos. Bueno, se está escuchando una moto fuera, lo siento. Luego ya veremos, pero Patrick Williams, obviamente para haber sido el cuarto pick del draft en su momento con los Chicago Bulls no ha sido una revelación. Lleva 3 años en la NBA, este va a ser su cuarta temporada. Yo sigo teniendo esperanzas muy altas puestas en él. Creo que es un jugador interesante en el ala, que ha mejorado como tirador de 3 y no se le está prestando atención absoluta en Chicago. No me sorprendería que pegue un salto considerable y se convierta en un jugador bastante mejor. Pero la realidad es que a día de hoy es un jugador de rotación. Ni siquiera un titular indiscutible en los Chicago Bulls. Y lo tengo que poner por debajo de alguien, por ejemplo, como The Ander Hunter. Al que de entrada voy a poner aquí, joder, cómo está la moto hoy. Lo siento. El barrio es lo que tiene. The Ander Hunter no sé. No creo que lo pueda poner por encima de esto, la verdad. Ha firmado una extensión de contrato muy grande y que empezará ahora. Fue seleccionado en el pick 4 del draft un año antes que Patrick Williams. Y es un defensor de ala competente, capaz de tirar de 3 también, que tiene muchos problemas de salud y no acaba de mantenerse sano nunca. No ha tenido una temporada terrible a nivel de salud este año para sus estándares, pero ha llegado el punto en el que los Hawks se están planteando deshacerse de él. Movieron a John Collins y se habla mucho de posibles intercambios de The Ander Hunter. Sigue siendo un jugador de calibre titular, sólido, bueno, joven, que seguramente vaya a seguir mejorando. Y creo que va a ser un buen titular en la NBA por bastante tiempo. A menos que la salud realmente acabe con su carrera, ¿no? Pero de entrada lo vamos a poner aquí. Lo voy a ver si sube. A lo mejor acaba de sexto o así, pero poco a poco. Vamos ahora con alguien mejor. Krista Porzingis. Jugador que creo que este año estaba muy infravalorado. De hecho, de entrada lo voy a poner aquí. Luego ya veremos si baja o no, pero creo que lo tengo que poner bastante arriba. Porzingis este año fue el mejor jugador de los Washington Wizards. Bill también estuvo bastante lesionado, pero Porzingis fue el mejor jugador de los Wizards. Tuvo una temporada de calibre All-Star. No entré en el equipo All-Star porque Washington no ha ganado muchos partidos, pero fue extremadamente eficiente. Tuvo una de las temporadas más eficientes de su carrera. Se mantuvo muy sano, cosa que como fan de los Celtics me preocupa porque no sé si repetirá este año ahora que llega a Boston. Pero se mantuvo sano. A nivel defensivo ya no tiene la movilidad que tenía de joven, pero sí que intimida bien cerca del aro. Rebotea. Es muy eficiente anotando la media distancia. Ya ha tirado bien de tres también. Es un jugador de calibre All-Star, más o menos, que ha tenido un año muy bueno. Lo voy a poner por detrás de Jaren Jackson Jr. porque Jaren Jackson al final era el ancla defensiva de uno de los mejores equipos de la temporada regular en los Memphis Grizzlies y de un equipo de playoffs, cosa que no alcanzaron los Washington Wizards. Y sí, Porzingis es el mejor jugador ofensivo. Y no es un defensor terrible, pero la diferencia defensiva entre Porzingis y Jaren Jackson es grande. Vamos ahora con alguien como Keegan Murray. Keegan Murray ha sido mejor que Patrick Williams, para mí ya en su primer año. Y creo que ha sido mejor que DeAndre Hunter, aparte de que ha jugado muchos partidos. Lo voy a poner aquí, porque al final no todo el mundo puede estar en esta tierra, aunque la lógica me diría que Keegan Murray este año tendría que estar por aquí. Luego ya iremos viendo. Pero Murray, si sigue evolucionando, va a ser un muy buen titular en la NBA. Este año aportó muchos minutos ya en Sacramento. Hubo algún partido en el que frustraba un poco al entrenador y se acaba sentando, pero tiró bien de 3, rebotea, es competente en defensa. Creo que en el fondo ni siquiera está en su posición natural, porque juega de 3 en los Sacramento Kings porque Harrison Barnes es el ala pivot. Y yo creo que Keegan Murray va a brillar más cuando acabe jugando de ala pivot, pero no sé si esto llegará en breves, porque Sacramento ha renovado a Harrison Barnes y ha fichado a Sasa Besenkov. Pero sea como sea, es un jugador competente, un titular desde el día 1, desde el momento en el que puso pie en la NBA ayer, un titular, y va a seguir mejorando. Y sí, creo que ha sido mejor que DeAndre Hunter y más consistente que él y mejor que Patrick Williams. Pero son 3 jugadores un poco del mismo rol, roleplayers buenos, que habrá que ver hasta dónde llegan, ¿no? Hablando de roleplayers, viendo este grupo, el top 3 lo va a cerrar Aaron Gordon. Sí. El top 3 de los jugadores en activo que han sido seleccionados con el pick número 4 del draft es Jaren Jackson Jr., que está por sí, y sí, y Aaron Gordon, en base a cómo han jugado esta última temporada. Obviamente, por legado, Chris Paul, Russell Westbrook, incluso Mike Conley son mejores que ellos a día de hoy. Pero sí, y voy a poner a Aaron Gordon por encima de Porzingis. Porzingis es un mucho mejor jugador ofensivo y mucho más productivo en uno contra uno. Aaron Gordon fue uno de los mejores jugadores de un equipo que acaba de ganar un anillo, de hecho, el tercer mejor jugador de ese equipo. Un defensor súper versátil y súper potente, no del impacto de Jaren Jackson Jr. también, pero muy, muy bueno. Por cierto, son todos a la pivots, ahora que lo veo. Casi no hay jugadores de perímetro, hay tres entre todos estos jugadores. Pero eso, Aaron Gordon fue un jugador espectacular a nivel de versatilidad, a nivel de trabajo en defensa, y uno de los jugadores más eficientes de toda la NBA cortando canasta. Influye en jugar con Jokic, desde luego. Pero es eso. Estamos hablando de un jugador que, para mí, posiblemente se merecía haber entrado en el equipo All-Star, incluso, pero se quedó fuera. Y sí, fue mejor que Chris Paul Porzingis. Lo voy a poner por detrás de Jaren Jackson Jr., que fue el jugador defensivo del año. Y tal vez no es tan eficiente como Jaren Jackson, como Aaron Gordon a nivel ofensivo, pero también es bueno en ataque y es el mejor triplista. Pero sí, creo que Aaron Gordon ha sido el segundo mejor jugador de entre todos los seleccionados en el pick número 4 en la temporada 2022-2023. Vamos ahora con Chris Paul, al que creo que voy a poner aquí. Chris Paul ha caído mucho. Hace un año hubiera estado, por encima de todos, de hecho. Creo que hace un año Chris Paul hubiera estado de primero. Pero ya ha habido un declive, obviamente. Sigue siendo un titular en la NBA, un buen jugador que, de hecho, en Golden State esperan que ayude más que Jordan Poole. Ya no es el defensor que era en absoluto, pero es que estamos hablando del jugador con más edad, con mucha diferencia de todos estos jugadores. Chris Paul fue seleccionado en el draft de 2005. O sea, que han pasado años ya. Y sigue siendo un jugador productivo que es un pasador de élite, un jugador eficiente en ataque, muy bueno en la media distancia. Simplemente ya no es tan bueno como era antes. Y creo que este año ha sido, aunque con un equipo mucho mejor, creo que ha sido peor que Chris Paul Porzingis. Y, desde luego, para mí, peor que Aaron Gordon y Aaron Jackson Jr. Ya me diréis en los comentarios. A lo mejor diréis que estoy loco, pero sí, creo que lo voy a poner de 4. Bueno, vamos a solucionar esto rápidamente. A Seller lo voy a poner por encima de Tristan Thompson, porque jugó un poquito más haciendo algo parecido. Creo que Seller aportó más que Tristan Thompson, así que lo ponemos por aquí. Y entonces va a tocar bajar a alguien a la posición número 10, porque ninguno de los tres jugadores que está aquí se merece estar en este puesto. Así que vamos a poner a Patrick Williams aquí. Y vamos a tomar decisiones. Scottie Barnes está por encima de Kigan Murray para mí y por debajo de Chris Paul probablemente. Así que, de entrada, voy a poner aquí a Scottie Barnes y luego lo vemos. Barnes, en su primera temporada de la NBA, fue el novato del año. Este año fue peor. Bueno, no fue peor. Fue similar. Simplemente no hubo una gran evolución. Los Rattors fueron bastante decepcionantes. Estuvieron un poco en tierra de nadie. Acabaron teniendo el pick número 13 del draft. De Scottie Barnes probablemente se esperaba más de lo que correspondía para un jugador de su edad. Pero sigue siendo un jugador versátil. Muy interesante en defensa. Que parece mejor defensor de lo que es de momento. Creo que puede llegar a ser un muy buen defensor. Pero se pierden ocasiones. Un jugador con capacidad de pase. Productivo en el interior también. Tiene que mejorar su tiro. Tiene que mejorar en algunos aspectos. Aún así, creo que este año ha sido mejor que Kigan Murray. Y aún sí, Kigan Murray en su rol limitado como roleplayer fue muy, muy bueno. Pero lo tengo que poner por debajo de Chris Paul. Y luego, Russell Westbrook y Mike Conley. Llega un punto en el que es difícil valorar a Russell Westbrook. Su nivel de producción es muy, muy alto. Pone puntos, consigue rebotes, defiende un nivel alto. O bueno, perdón. Defendió un nivel muy alto a los creepers. Cosa que no había hecho en su vida. Pero este año los Lakers fueron un desastre con él en el campo. Fue muy ineficiente. Aún así, su producción en la segunda unidad era potente. Yo creo que probablemente deba estar por encima de Kigan Murray. Y posiblemente por encima de Scottie Barnes. Es que Barnes no ha sido tan tan bueno este año. Kigan Murray va a bajar seguro. ¿Quién fue mejor este año? Mike Conley o Russell Westbrook. Mike Conley fue mejor. Mike Conley en su primera mitad de temporada con Utah fue realmente bueno. Un muy buen líder. Reparte juego. Defiende mejor que Westbrook en el día a día. Es un muchísimo mejor tirador. Creo que Conley ha sido mejor este año que Russell Westbrook. Y en su llegada a Utah y su llegada a Minnesota. No fue excelente tampoco. Pero creo que cumplió bien su función. Los play-offs de Westbrook fueron mejores que los de Mike Conley. El conjunto de la temporada. Creo que Conley está un poco más encima de Westbrook. Mi duda es. Conley está por encima de Scottie Barnes. Lo voy a poner por detrás de Chris Paul. Mi duda es si Westbrook está detrás de Conley y delante de Scottie Barnes. O detrás de Scottie Barnes también. Creo que voy a hacer esto. Sin los play-offs con los Clippers. Westbrook seguramente estaría aquí. Pero teniendo en cuenta que al final a nivel de números brutos produjo. Y que en play-offs jugó muy bien. Hasta estoy tentado de ponerlo así. Porque los play-offs para mí marcaron mucho la diferencia. Pero bueno. En el total de la temporada creo que Mike Conley fue mejor. Y bueno. No sé. Ya me diréis vosotros. Pero supongo que habrá gente que estará ofendida de que Westbrook no esté por encima de todos menos de Aaron Jackson Jr. Habrá gente que considere que Westbrook debe estar por detrás de Tristam Thompson. No lo sé. Pero sí. Vamos a dejarlo aquí. Esta ha sido mi tier list clasificando a los jugadores que han sido seleccionados en el pick número 4 del draft. Y siguen activos en la NBA en base a la última temporada. Insisto. No a toda su carrera. Habrá gente que aún así me diga algo en los comentarios. Sobre que es imposible que Aaron Jackson sea mejor que Mike Conley. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.